¿Qué pasa gente? Aquí está WeTheShiny y estamos en un nuevo vídeo. Como veis estoy en el Magikart Jump, que lo he encontrado por la Store gracias a un comentario de un amigo. He decidido descargarlo a ver que tal está. Y la verdad que no he jugado nada, pero pinta tiene. Es muy tarde, son las 2 y 40 de la mañana, es muy muy tarde. Pero he dicho, mira, que coño, vamos a grabar un poco de Magikart. Al fin y al cabo este canal empezó siendo de Pokémon así que no es raro que veáis Pokémon de vez en cuando. Se hiciera jugar para empezar en un nuevo partido, cagar para si quieres que se te haga. Jugar. Confirma tu edad. ¿Por qué? Ya sabéis que edad tengo, chavales. ¿Qué cojones? ¿Y ya? O sea, me ha hecho rara. Hola joven, bienvenido en el mundo Pokémon Magikart Jump. Me llaman Don Carpio y soy el alcalde de la videopescadilla. Magikart es un antiguo ídolo de un por culo, tío. Que paso de... Que si te quieres follar Magikarts por la noche no es mi culpa, ¿vale? Otra cosa, no sé. Pero en lo que respecta a dar votos es un portento. Que esto es una mierda. Paso de tragarme un diálogo hecho para niños de dos años, tío. Quita. Pesado. Vete a follar. A follar peces. Zofílico de mierda. Vale, y solo puedo ser un tío, ¿no? Imagino que el machismo es real. Sí, el machismo es real. A ver, que me da igual, ¿sabes? Soy un tío. Pero yo qué sé. Es el sprite. Es un sprite que me encanta. Porque es el sprite del blanco y negro. Que es, por excelencia, un juego que me ha gustado muchísimo. Más que el esmeralda, que fue el primero. Y mi favorito. Me gustó más el blanco. Hay diez traje a las viejas. A ver, la exposición. Cuando era joven me dedicaba a un cuerpo y alma que eran maricas. ¿Qué tiempos aquellos? Y luego te los follabas. Puto cerdo de mierda. A ver. Y vamos a ir más en el bander y para un encarte. Mira qué rima. Que sí, tronco, que... ¿Qué es que se me va a dar por una caña, hijo de puta? ¡Dámela! ¿Qué hago? ¿Pesco? ¿Qué me pasa? ¿Es Shiny? ¡Puta mierda! Me va a llegar. Será modesto y todo. Es normal. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? O sea, y se ponen así por un puto baño en esto. Esto que... Vale, eso sí que... Eso sí que... Eso es muy bueno, vale. Eso está muy bien. Sí, vamos. Este y todos los de los tutoriales de la otra gente. Desde luego. KP es... KP es... Carpipuntos. Joder, colega. La droga. La droga que se les ha subido la cabeza a estos. Me parece a mí. Los porrillos. Eso es lógico. Una valla... Hostia, son vallas aranja y vallas cidra. Pues cidra. No, aranja no. ¿Cidra? ¡Ay, Dios! ¿Cidra? Cidra. Cidra. No quiero darle... Darle... Cidra, cidra, cidra. Solo quiero cidra. No. Cidra. Está. Ahora tengo que coger todas, ¿o qué? Sí. El entrenamiento te permite aumentar aún más las capas del mañecar. Entrenar, ¿en serio? Empezar. ¡Wow! Esto no lo mito ni aunque me paguen. Ni aunque me paguen, tío. Saco de arena. ¡Pff! El normalito. ¿En serio? Azote tiene más potencia, ¿eh? Diría yo, ¿eh? Solo 70, LOL. ¿De qué anochezca, dice? ¿O qué carpi punto es la experiencia? ¿Y a qué nivel lo tengo que poner al 11? Eso está... Ah, vale. Listo. Ah, ya vamos. Esto es la polla, tío. ¡Hala! Duro número uno. Enfrentarse. No sé, coño. Lo tendría que usar el dedo, ¿no? Vamos a ver. Se lo escucho. Bueno, Maygerman, se suelta a mí, hijo de puta. Soy policarpo. Vale. Salta, Maygerman. Y no le puedo poner un moda al Magikarp. No le puedo poner un moda al Magikarp. Vale. 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 Monedas Magikarp. Que supongo que serán monedas premium, como las gemas. Vale, interesante. Vale. Ok. Magikarp. Algo que he puesto que alimentarle. Bien, 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 come, hijo de puta, come Te tienes que engordar ¿Hay más o qué? Vale, como esta otra masilla Esta Si no es otra cidra, paso de ella Ok, vamos a empezar Oh, interesante Uy Ah, bueno Perfecto Perfecto Bien, bien, el reviento Va a tener amor hermoso Lo haré en serio Soy de un huevo de nivel ¿Va a evolucionar o qué? Oh, qué coño Qué grandes Qué grandes El Magikarp crece, tío Ya está Lol Ya está, tío Estos son Son unos genios, tío Qué grandes Jamás pensé que Qué grandes, tío Qué grandes, loco Hoy tengo que saco la arena Bueno, venga Qué remedio, ¿no? Ok He sido puntos Claro, esos puntos De verdad, tío Otra vez Y no puedo admitir Esta mierda Vale, pues De puta De verdad Creo que Vale, ha sido A nivel 8 Y ya está Entra una vez más Sago arena Así lo puedo llevar A nivel máximo, tío Venga, dale Venga, que no venga nadie Tío, que se hace largo el vídeo ¿En serio, tío? Traen bien el pavo Esta de darme energía Pero venga Que tarda mucho, cabrón Bien Ya sabemos que te gusta Masturbar a los mágicos Hijo de puta Ya está Vamos a Lo que sé A ver si le toca A ver si le toca Otra mierda De estos De las vasculas Mira, aquí está Pues ya está Hago esa Que da mucha experiencia Joder, es que le da tarde Empezó otra vez Pues es que está Esta mucha experiencia Vamos a Vamos a Vamos a hacer todo mejor Y en otro Vale, rápido No sé un rápido con esto Porque No se mea muy bien Pero bueno, da igual Bien Vamos Vas a ser poderosos Hijo de puta La pepita ¿Qué coño es esto? Pues gracias Loco Bien, a su tamaño grande Sí, tío Bien Ahora vamos a reventar Diga Vamos a hacer otro entreno más Para que Acabar todos Omitir Bien Ya está, loco Lol Pues ya está Vamos a subir aquí Nivel 11 Loco Y encima nos van a dar algo La pepita Más dinero Silvilo 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 Casi que se han venido al máximo ya Ojito Seguro casi Madre mía Sobrado ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? A ver que sí Que ya te quiero una liga suprema No Pero Joder Yo creo que quería llevarlo chetao Pues venga Vamos a hacerlo Vale Voy a pegarle una paliza Chaval Hostia Una paliza tú Seguro que es alto 80 veces más que él Buah Te he reventado Mi maigar es la hostia Si, si La algo de criador El que tú quieras ¿Así que sí? Ah ok Ya voy pillando Ya lo pillo Tío Y en la pokeball Que un pokemon No hay un Algo Porque no comprendo El hecho de La suprema es como la Como la liga suprema Me van a pasar Me van a pasar Todas estas ligas Rápidamente Y acabo el vídeo Submitir Le va a reventar A este igual Escúchalo A la que salte loco Se va a caer Todtridao Buah Le he reventado Como quien va a ganar Hombre Tú que te crees Estás hablando aquí Con Widdlesine Podrían haber hecho Un juego de Widdles Pero no lo hacen Porque A Widdles no le quiere nadie Solo yo ¿Os imagináis? Un campeonato de Widdles Con disparo de muera Sería la hostia Es mi sueño Vamos a reventar A estos Vais a quedar Locos Voy a alimentarme Un poco Lo voy a reventar Le voy a coger Y le voy a dejar Hecho mierda Vamos Mágica Venga Buah Reventado Ya que si Como no Madre mía Venga Venga Y ahora Al último A ver que pasa Que le voy a reventar En cuanto le coja Que se cree ahí El más chulo Por tener una Super Bowl Ya verás Cuando le pille Le voy a coger Te crees bueno Pues te vas a cagar Te vas a reventar Ahora es de la liga No te lo que eres Ni tú Te voy a dejar más tonto Que las piedras Vamos Mágica Tú puedes Tío Que te da De comer Vaya Estidra Va Reventado Bueno Por muy poco Pero reventado ¿Quién va a ganar? Yo que soy el puto amo A ver Venga loco Buah Tío Y veo con el que no puedo Ni con el mal Ganar Niña Chaval Eh Ahora venga A la verga Vale Foto Monadas que no sé para que sirven Ni diamantes Vale Esto es para equiparse a la Pikachu Y aumentas ataque y ataque especial Ponerme bien sanado en premio Bien ¿Y Pikachu qué hace? Vale Una bici Por favor No Tío Una generación Mágica Puedes inclinar Siguiente Bien Me he obtenido Relevo generacional Relevo generacional Buah Soy más rango Como tú Ahora no No es Mágica Que pescas Wow El hidro Bueno Una generación Va Pescamos Nuestro nuevo Mágica Y ya está Que me inicio A esto Y no paro Una gana buena ¿No? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? La del centro Me gusta No 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 Venga no Cabe a pie que algún Vaygar aquí Shiny Doradito Y va a estar gordo Pero gordo Gordo Ya, ya Saini, se saini Motivo Koi Y es hembra Vale, me vale Venga, me mola Mote, ojo Eh, vale, se va a llamar, se va a llamar Ryu No Es una tía Se va a llamar ¿Cómo se va a llamar? Es que una carpa, tío Es complicado Sé que esta es una sirena Pero bueno, Ariel, que coño A tomar por culo Me mola ¿Cuándo se ha tirado al fondo del vivero? ¿Dónde verás? A ver si lo encuentras A que lo encuentro No hay huevos Bueno, esto ya Tardará un tiempo Pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que El juego es mejorado Lo que me esperaba No sé si la mayoría de la que me ha tocado es bueno Pero bueno, me mola Me mola que sea Diferente Algo que tendrían que hacer, ¿no? Para que el juego tenga chicha Porque Si todo es lo mismo Y los mágicos son iguales Pues no mola Supongo que Que habrá mágicas Pues de formas Más chetas Supongo No imagino ¿Qué cojones? Ok Ok Coloco, loco, loco, loco Ok Esto es un momento aquí Interesante, ¿no? Joder Joder Come, guerra, come Venga 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 Buah Pues ya está Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente La verdad que Me ha molado el juego, tío A ver No es un juegazo tipo Blitz Pero Pero está Ok Bueno Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós